La Asociación Camino para Renacer y el Deportivo COIN unen sus fuerzas este sábado día 13 y durante toda la tarde el Polideportivo Municipal, además de albergar el mejor baloncesto de la comarca, se convertirá en centro de cooperación y solidaridad. Desde las tres y media de la tarde, los aficionados que se acerquen a ver el partido amistoso entre veteranos del Deportivo y miembros de Camino para Renacer podrán colaborar con un kilo de alimentos o productos para merienda de los que diariamente reparten en la sede de este colectivo. Primero de un partido benéfico que va a jugar la Asociación Contra Veteranos del Deportivo COIN. La entrada será un kilo de alimento. A nosotros nos gustaría que este alimento se destinara a la asociación y a otras asociaciones de COIN que se pueda ayudar y preferentemente si puede ser que sea para meriendas, que ya sabéis que tenemos allí todas las tardes 40 niños a los que les damos su merienda. Además del partido amistoso, la asociación gestionará el bar del Polideportivo e invita a los vecinos a disfrutar también del partido oficial que disputa el primer equipo del Deportivo COIN y con el que también colabora este club deportivo con la labor solidaria que realiza Camino para Renacer. Tendremos el bar abierto también para el que quiera consumir algo. De merienda también vamos a poner, vamos a poner dulces, chocolates y a continuación por el partido del Deportivo COIN al que esperamos que asista mucha gente para colaborar. Es bueno que se una la prevención con el deporte. Lo veo muy interesante y creo que es una idea que la asociación y el Deportivo COIN lo hemos hecho en común y que nos va a venir muy bien. Desde el Deportivo COIN invitan a los vecinos a sumarse a esta iniciativa que aúna deporte y solidaridad y en la que se espera vivir una gran jornada festiva que además contará con más atracciones para los asistentes. Desde nuestro club la política que llevamos desde varios años es esa, que tenemos un equipo representativo, que queremos que la gente venga a verlo y que es mejor manera también de que la gente venga a ver nuestro equipo y colaborar con una causa en estas fechas. Este año hemos decidido colaborar con Camino para Renacer, que como ellos dicen ayudamos también a la prevención a través del deporte, que para nosotros es muy importante y que es mejor que recoger alimentos para esas meriendas que dan a 40 niños todos los días, que es una causa bastante buena, que es muy cercana a nosotros porque está en nuestro pueblo. Entonces el Deportivo COIN que también se surte de esa cantera de niños, que menos que colaborar con ellos. Tenemos una actuación en el descanso, como vemos aquí, de San Bago de Río. Es un grupo batucada de COIN que colabora totalmente astruistamente con nosotros. Desde aquí agradecerle su colaboración y que el público disfrute de ello.